¡Felicidades! Acabas de llegar al último lugar al que necesitarás ir para empezar a ganar dinero invirtiendo en la bolsa de valores. Sí, es el último lugar, porque sin importar si eres un principiante o no, si no estás contento con los resultados que estás teniendo en tus ganancias de tus inversiones, esto te va a encantar. Debajo de este video encontrarás desde la A a la Z en cursos para poder incrementar tu ganancia sin importar el lugar en el que te encuentres en la curva de aprendizaje. Y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis para ti. Siempre en internet las personas han necesitado información libre con respecto a la bolsa de valores. Lastimosamente hasta el momento solo existe información confusa, incompleta y por si fuera poco habría que pagar por ella. Esto se termina hoy mismo. Ya está aquí el submarino bursátil y ha llegado para quedarse. Al rescate de todas las personas que deseamos ganar dinero a través de nuestras inversiones en la bolsa de valores. Aquí encontrarás desde cursos básicos que te permitirán estar invirtiendo en la bolsa en menos de 5 horas aún si eres un principiante. Hasta cursos un poco más avanzados de estrategias con opciones sobre acciones. Y todo lo que necesites saber sobre estas que también les llaman opciones binarias o cualquier otro nombre que les quieran llamar. Lo único que debes de hacer es dar un simple clic abajo en cualquiera de los cursos. Escoge cualquiera de ellos. Si no sabes cual escoger y quieres todo pues también son todos tuyos. Y es lo único que debes de hacer para empezar a disfrutar contenido de alta calidad y gratis. Esto es el submarino bursátil. No esperes más. Yo soy Luis Enrique Martínez y he estado acá y estamos acá junto al submarino bursátil para quedarnos. Solo falta que tú tomes acción. Hazlo ahora mismo. Que lo disfruten. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.